Hola traders, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Mi nombre es Adrián para Poolfinanzas.com, la escuela de trading dedicada a la capacitación de traders en el mercado Forex y en el futuro el DAX. Hoy 19 de octubre, estamos ya terminando la semana, falta muy poquito. Una semana bastante tranquila, salvo la de hoy, que el día de hoy que fue bastante volátil. Vamos a compartir algunas de las operaciones del día de hoy y del día de ayer de los alumnos. Les recuerdo también que están abiertas las inscripciones para el curso presencial o también se lo puede tomar online que vamos a realizar en Buenos Aires, 20 de noviembre, feriado, donde vamos a enseñar la técnica Vultix que utilizamos para operar en Forex y además vamos a operar en vivo en caso de que tengamos oportunidad. Algo realmente pocas veces visto y creo que nunca se vio en Argentina, así que lo vamos a hacer. Para más información pueden venir a este link aquí arriba donde dice curso presencial hacen clic nuevamente y aquí tienen toda la información, 20 de noviembre, tienen el temario y también tienen para reservar su cupo con las distintas modalidades. Aprovechen, hay cupos limitados, lo vamos a hacer con la gente del Club Argentino Inversores así que los espero para encontrarnos allí. Bien, vamos ahora sí a comentar las operaciones. En este caso una operación realizada el día de ayer por Francisco. Vamos a ir marcando las operaciones. En este caso hay algo que hoy también lo estábamos charlando en cuanto a los objetivos y de la lectura del precio y del mercado, del contexto. Ahí es necesario entender el contexto y no esperar que el precio vaya a tal lugar porque uno quiere, sino leer el mercado qué es lo que está haciendo y qué es lo que probablemente pueda llegar a pasar. En este caso teníamos una tendencia bajista, teníamos divergencia, pauta de votamiento bien señalada acá por el alumno, el primer stop loss que colocó y tenemos un quiebre. El alumno entra en el retroceso, una buena entrada y como pueden ver el precio ya empieza a, digamos no tiene la fuerza necesaria para empezar a ir a los objetivos que tenía planteado. El primer objetivo lo tenía en esta zona, como bien tiene marcada y el segundo objetivo en esta otra zona. Con lo cual en esta zona cierra el 45% de la operación, bien. Una relación casi de 1 a 1 ya desde acá a acá y lo que hace es mover el stop loss al último pivot que estaba acá. Esto está muy bien. Ahora, lo que hay que tratar de ver es continuar la lectura del mercado, también en el gráfico 21 ticks. Fíjense que acá te da, vamos a marcar otra vez, vamos a limpiar. Acá te está marcando un posible agotamiento de este impulso acá. Como lo vemos, con esta tendencia alcista y la divergencia que tenemos con el MACD. Es decir, lo mismo que estamos buscando para operar, en este caso te lo estaba señalando como agotamiento. El precio hace una pauta de agotamiento y una vez que rompe este soporte era muy probable que el precio caiga. Entonces, muy bien cerrado el primer profit acá, pero acá faltó mover y gestionar el stop loss. Bien lo movió en esta zona, pero había que moverlo a esta otra zona acá. Por más de que acá si saltaba en la segunda, lo que quedaba de la operación iba a salir en cero prácticamente, había que correrlo porque técnicamente era muy probable que ese precio superaba esta zona de soporte, el precio vuelva a caer y por supuesto te iba a sacar el stop loss. Con lo cual, esta operación terminó quedando en cero, con el objetivo cumplido de lo primero y el 55% que quedaba con un stop loss un poquito más arriba del principal. Acá tenemos otra operación más. Esto fue el día de hoy. Esto fue el día de hoy, vamos a marcarla. Acá tenemos una tendencia alcista, un quiebre de resistencia, retroceso, una especie de divergencia no muy clara, pero divergencia en fin. Tenemos pauta de agotamiento y el alumno entra a largos en esta zona, bien aguantado acá el pullback que hizo y con una buena operación con cierres en estos máximos. Acá una relación también de 1 a 1. La verdad que una muy linda operación. Seguramente el alumno tenía el stop puesto en la pauta de agotamiento. Así que felicitaciones a él por esta operación. Técnica Vultix. Si recuerdan, esta técnica la vamos a enseñar en el curso presencial o a distancia también lo pueden tomar con aplicación práctica en vivo. Nada de cuenta demos, todo cuenta real mostrando cómo se opera. En caso de tener alguna oportunidad, tampoco vamos a inventar una operación si no tenemos oportunidades, pero vamos a tenerlo en la sesión americana y es probable que tengamos alguna operación. Acá tenemos otra de las operaciones. Uno de los alumnos más nuevos también, entendiendo muy bien lo que es el contexto acá. Tenemos en este caso un lateral. Quiebre de soporte y retroceso sin demasiada presión a la zona de resistencia. Tenemos una especie de divergencia, no muy clara, pero se lo puede tomar como divergencia. Varias pautas de agotamiento acá, entre el doble techo y un 2-3. El alumno entra a largos en este quiebre, con stop loss en la pauta de agotamiento. Está bien, este es un stop loss agresivo. Recuerden que hay dos tipos de stop loss. El agresivo, que es poner el stop loss en la pauta de agotamiento, o el conservador, que se lo pone en el último máximo. Tiene sus pros y sus contras. El sus pros es que el stop loss se va a achicar, con lo cual el objetivo a buscar es mucho menor. Es decir, en realidad no es menor, sino que menos puntos hace falta para completar una relación de uno a uno. Pero la desventaja es que el precio puede darse vuelta y sin superar estos máximos, es probable que te saque el stop loss y después vuelva a caer. Todo tiene sus pros y sus contras, como decimos. Y el objetivo en este caso, el target en la zona de mínimos. Una relación también de uno a uno, muy pero muy bien hecha. Bien, esto fue todo por hoy. Vamos a tener novedades, seguramente para noviembre. Los alumnos de Aula Práctica noviembre van a tener seguramente un beneficio extra, que lo voy a comentar. Estamos terminando de organizar unas cosas, pero siempre tratando de darle valor agregado a todos los alumnos. Así que muy atentos, que dentro de poquito vamos a tener novedades. Esto fue todo por hoy. Si tienen alguna consulta, pueden escribirnos a bullfinanzas.gmail.com. No olviden de suscribirse al canal y hacer clic en la campanita. Acá les dejo donde van a ver en nuestro perfil de YouTube. Hagan clic en suscribirse para mantenerse notificado de los nuevos videos. Y en la campanita también para que les llegue el aviso. Cualquier consulta, cualquier pregunta. La idea es también hacer una especie de consultorio bursátil de preguntas y respuestas. Bienvenidas van a ser y las vamos a estar contestando a través de un video. Les mando un abrazo y nos encontramos mañana. Adiós. 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 Adiós.